Música Bienvenidos jóvenes de décimo grado al espacio curricular de matemáticas 2. Continuamos trabajando la unidad 3, estadística, la lección 1, muestras. El día de hoy seguimos trabajando con la tabla de frecuencias. Te saluda la docente Nereira Saray Pinto. El objetivo, identifican y clasifican términos básicos utilizados en la estadística, los materiales, libro de texto, cuaderno y lápiz. Página 147 de la guía del docente y página 125 de nuestro libro del estudiante. Muy bien, comenzamos con un ejemplo, el ejemplo 1.11 de nuestro libro de texto. Y nos dice, en una clase se ha hecho una encuesta preguntando a los estudiantes el número de horas de estudio que dedican a la semana. Teniendo como resultado los siguientes datos. Imagínense, hay estudiantes que solo estudian una hora, así también hay estudiantes que estudian 16 horas, 20 horas a la semana. ¿Cuántas horas estudian ustedes? Espero que sean muchas horas a la semana. Excelente, en este caso no vamos a ordenar los datos de menor a mayor, sino que para poder solucionarlos vamos a ordenar los datos en una tabla de frecuencias, pero agrupándolo en intérvalos. Y esto va a hacer que nosotros escribamos menos datos. Lo vamos a agrupar en intérvalos de 1 a 5, de 5 a 9, de 9 a 13, de 13 a 17 y de 13 a 21. Recuerden que el número mayor es 21. Muy bien. A estos intérvalos que acabamos de leer se les conoce como clase. Continuamos trabajando con el ejemplo 1.11. Vamos a ordenar los datos en una tabla de frecuencia con las siguientes clases. Aquí ya tenemos nuestras clases. Hacemos una tablita en nuestro cuaderno. Aquí colocamos el número de horas de estudio. Y aquí vamos a colocar el número de estudiantes que nos dijeron que estudiaban ese número de horas. Pero aquí en el número de horas van a ir nuestras clases, ¿verdad? La primera clase sería de 1 a 5. ¿Cuántos estudiantes estudian de 1 a 5 horas? Entonces vamos a revisar los datos y vamos a contar e ir tachando. En la primera fila tenemos, miren, 1. En la segunda fila alguien que estudia 3, 2, 3. Muy bien. ¿Cuántos estudiantes serían en total? 6 estudiantes que estudian de 1 a 5 horas. Si ustedes notan el número 5, no lo he tomado en cuenta. Ahora, observen que en los intervalos el extremo de la izquierda se incluye, es decir, el 1 sí lo incluí, pero el extremo de la derecha no lo vamos a incluir, es decir, un intervalo cerrado y abierto. Y así vamos a hacer con los otros intervalos. El siguiente intervalo sería el intervalo de 5 a 9 horas. ¿Cuántos estudiantes estudian de 5 a 9 horas? Recordemos que el número 5 lo tomamos, el número 9 no. Vamos a ir contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 estudiantes estudian de 5 a 9 horas. Recordemos, el número 9 no lo tomamos en cuenta. Aquí está en la segunda fila y no lo hemos tomado en cuenta. ¿Cuál sería nuestra siguiente clase? Sería de 9 a 13 horas. Vamos a contar también e ir tachando para evitar confundirnos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. ¿Cuántos estudiantes? 10 estudiantes estudian de 9 a 13 horas. La siguiente clase, nuestro siguiente intervalo, ¿cuál sería? De 13 a 17. Vamos a tomar en cuenta el 13 y el 17 no. Muy bien. Las horas, los estudiantes que estudian entre 13 a 17, incluyendo 13, 14, 15, 16, ¿verdad? Aquí tenemos 16, aquí tenemos 14, 15 que está entre ese intervalo, 16 que también está entre ese intervalo, se repite el 16 y en total son 5 estudiantes. El último intervalo, 17 a 21. Vamos a incluir 17, 18, 19, 20, ¿verdad? Muy bien. Ahí está el 17, el 20. Únicamente dos estudiantes estudian de 17 a 21 horas. Excelente. A este tipo de tabla se le llama tabla de frecuencias, pero de datos agrupados. Donde estas serían las clases, donde está el número de horas de estudio y el número de estudiantes, cuántos estudiantes estudian ese número de horas, esta sería nuestra frecuencia. Muy bien. Veamos el ejercicio 1.4. Vamos a hacer el inciso A. Los siguientes datos corresponden a un promedio de tiempo en días que se tomó a una muestra de 20 personas que hacían trabajo específico. Los datos son... Aquí están los datos de 20 personas en un promedio de tiempo, ¿verdad? Aquí son 20 datos. Vamos a elaborar una tabla de frecuencias utilizando las clases de 6 a 8, de 8 a 10, de 10 a 12, que estos serían los días. Hacemos nuestra tablita, aquí va a ir el número de días y aquí el número de personas que se tardó ese tiempo, ¿verdad? La primera clase sería de 6 a 8. Recordemos que el 6 lo tomamos, el 8 no. Los números que están entre 6, 7 y el 8 no. Muy bien. Vamos a ir tachando aquí en nuestros datos en la parte superior. Contamos 1, 2, únicamente 2, ¿verdad? En la parte de abajo no aparecen datos que estén entre 6 y 8. La siguiente clase sería de 8 a 10. Tenemos nuestro primer dato. 2, 3, 3 personas, ¿verdad? El siguiente, la siguiente clase sería de 10 a 12. Muy bien, vamos a incluir 10 y 11, nada más, ¿verdad? En nuestra tablita, en la parte de arriba, tenemos, también incluimos 10, 11. El 12 no. 2, ¿verdad? Únicamente 2 personas. En nuestra siguiente clase de 12 a 14. ¿Ya se fijaron? Ahí está el 12, ahí está el 13, esta otra vez el 12, este el 13. Y en total serían 4, si contamos los que están tachados en el color rojo. La siguiente clase sería de 14 a 16. 14, 15. El 16 no se toma en cuenta. Tenemos 14 y 15, ¿verdad? El 16 no se toma en cuenta. Repito, tenemos el 15 en amarillo, el 14 en amarillo, otra vez el 15 en la parte de abajo. Tenemos, tenemos otra vez el 15 y otra vez el 15. En total son 5 personas. La siguiente clase de 16 a 18. 16 y 17. El 18 no se toma en cuenta. Tenemos 16, un café y únicamente una persona. La siguiente clase sería de 18 a 20. 18 y 19. Tenemos 18. Por aquí se repite otra vez el 18. En total serían 2 personas. La última clase sería de 20 a 22. 20 y 21. El 22 no se toma en cuenta. Y aquí hemos tachado el número 20. Solamente una persona. Esa sería nuestra tabla de frecuencia. Muy bien. Hagamos el ejercicio 1.4 en nuestra casa. Que es bastante parecido a lo que hicimos en esta clase. Se hace una prueba de rendimiento de bombillas eléctricas en horas de duración. Y se toma una muestra de 50. Obteniendo los siguientes resultados. Vamos a elaborar una tabla de frecuencias. Y aquí ya nos dan las clases. Y aparte, al observar esa tabla van a contestar algunas preguntas. Recuerden que siempre los esperamos en la clase de matemática 2. Que le corresponde al décimo grado. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!